para que clase de aguacate, arroz frito, guayaba con vertiguillo, bolitas de mofongo wow mi gente mirenlo ahí, saludos mi gente estamos en Caguay vamos a hacer el aguacate relleno mira para que clase de aguacate, criollo, saludos hermano como estas, saludos aquí estamos en una en Caguay, brutal, brutal y ese aguacate lo vamos a rellenar con que, tenemos por aquí bolitas de tenemos fango, tenemos crasala, arroz frito de la casa y tenemos churrasco de guagua glaze por ahí vamos con el arroz, miren eso mi gente, arroz frito, entiendo, empezando a rellenar el aguacate tenemos el arrocito, mira la torre de arroz, miren eso, le metemos al churrasquito en salsa de guagua barbequeo eso es churrasco en salsa de guayaba con vertiguillo, ay dios mío miren eso con guayaba, guayaba barbequeo tú viste miren, ay dios mío mi gente, miren eso, ya tenemos el arroz, el churrasquito con barbequeo y ahora que le vamos a meter ahora la crasala, crasala, miren eso mi gente, que monumental arriba del aguacate miren eso mi gente, se está agonando este, el aguacate relleno criollo, ay dios mío Llegaron las bolitas de mofongo en este aguacate relleno, no podía faltar, el aguacate va a estar arriba de eso, mire mi gente el aguacate va a estar arriba de eso, mire que es monumental ese aguacate, lo vamos a balancear arriba, ay dios mio, mire eso mi gente, wow eso parece un barco, y el mayo ketchup no podía, ay dios mio, mire ese hermano, que rico y que es eso, salsita anguila, salsita anguila, wow mi gente, mirenlo ahí, wow el aguacate relleno criollo trepado en 6 bolitas de mofongo, que monumental te quedo hermano, gracias hermano, tremendo, miren eso, le puedo meter hermano, ya, vamos para allá, y del camino a la mesa, miren eso mi gente, la torre con aguacate, mango, salmón, y con crack, otro de los platos de aquí, miren eso, el sushi, boricua, guillo con amarillito por arriba, miren eso, que monumental, y llegó el más grande, miren eso mi gente, el aguacate relleno, montado, miren eso, ay dios mio, sobre 3 bolitas, 6 bolitas de mofongo, miren eso mi gente, vamos a tratar de partirlo aquí, miren eso mi gente, ay dios mio, miren ahí, el aguacate relleno, ay dios mio, miren eso mi gente, miren eso, miren eso, miren eso, monumental, se lo recomendamos, estamos aquí en Kunagi, ¿verdad? en Cagua, Kunagi en Cagua, precioso lugar, muchas bendiciones, gracias, mucho éxito, y la comida, mi gente, miren eso, que monumental, oye, tú lo puedes conseguir en medios sociales, en Facebook, en sushi criollo, y en Instagram también, en Facebook, en Instagram, bajo sushi criollo, si, un agui, un agui, un agui, un agui en Cagua, el aguacate, relleno, criollo, ya no está completo, queda la mitad nada más, pero venga para acá, ay dios mio, saludos mi gente, bendiciones, si quieres ir a este, o 1818 lugares, que tenemos ya en nuestro mapa, de turisteo GPS, para llegar directo, escríbelos un inbox, o pon info de comentarios, ¡Gracias!